El sueño de Angelina Jolie que le arruinó su divorcio de Brad Pitt. Hola, hola, nuevamente bienvenidos y gracias por estar con nosotros una vez más y apoyarnos en este su canal Farándula Hoy. Hoy les tengo noticias acerca de Angelina Jolie. Acompáñame hasta el final para que te enteres de todos los detalles y si esta es tu primera vez en este canal, te invito a suscribirte. Quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. La estrella de Hollywood reveló que tras separarse del actor tuvo que posponer un proyecto profesional que había iniciado. Angelina Jolie volvió a referirse a su divorcio de Brad Pitt y afirmó que esta situación le truncó un sueño. La estrella de Hollywood explicó que al separarse del actor tuvo que poner más energía en su familia y dejó de lado un desafío profesional que había empezado a encarar. En una entrevista que le concedió a Entertainment Weekly, Jolie explicó Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la dinámica de mi familia que no me permitió hacerlo durante algunos años. Y aclaró, necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad. La protagonista de Maléfica en 2014 y Maléfica dueña del mal en 2019 de 45 años y Brad Pitt de 57 tienen seis hijos en común, Maddox, Paz, Zahara, Chilo, Knox y Vivienne. Se separaron en el 2016 y el actor decidió mudarse a otra casa en el mismo vecindario de Los Ángeles, California para estar cerca de los chicos. Angelina había logrado posicionarse como directora con sus primeros trabajos en Unbroken en el 2015 y First They Kill My Father, pero jamás abandonó la actuación. Actualmente la actriz encara un nuevo proyecto como la protagonista de la película 2 Who Wished My Death. Respecto de este papel, la artista explicó que le costó componerlo, ya que la bombero que interpreta no es muy maternal, a diferencia de ella en la película de Hannah. Su personaje ayuda a regañadientes a un niño vulnerable de 12 años, Finn Little, algo que ella haría sin dudarlo un segundo. La nueva película interpretada por Jolie se estreñará en cines y en HBO Max en simultáneo el próximo 14 de mayo. No te la puedes perder. Déjanos saber tus comentarios acerca del sueño que se le arruinó a Jolie. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la faránula. Dale me gusta a nuestros videos y gracias por acompañarnos.